La Iglesia de San Miguel Arcángel Fue un incansable misionero y se valió de muchas formas para evangelizar A través de escritos que hacía llegar a sacerdotes, a religiosos, a niños y jóvenes Mañana viernes 24 de octubre se celebrará la misa solemne a las 7 de la noche En la parroquia San Miguel Arcángel A la cual están todos invitados para celebrar esta gran fiesta Hasta aquí la principal información Informo para JN Noticias, Mercedes Moreno, Adelante Estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!